Noche colmada de oscuridad Lleva un mensaje donde él está Dile que me espere, dile que yo morí Dile como late mi fiel corazón Noche colmada de oscuridad Lleva un mensaje donde él está Dile que me espere, dile que yo morí Dile nuevamente Dile que me espere, dile que yo morí Dile nuevamente Tan grande mi amor Dile que me espere, dile que yo morí Para que me encuentre, pues cansada estoy Ya estoy en sus brazos Y gracias te doy Tu Dios de la noche Es la luz de amor Dile que me espere, dile que yo morí Dile que me espere, dile que yo morí Dile que me espere, dile que yo morí Dile que me espere, dile que yo morí